Querido Santiclo, yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. Yo soy un niño muy caritativo, y a los animalitos no hace daño, que me trago la comida insipida de mi abuela, que le cargo sus batules, que le friego las cazuelas. Soy bastón de los viejitos, en difíciles subidas, lazarillo de los ciegos, al cruzar por la avenida. A mi mamá la sigo en sus creencias, y a mi papá le cepillo las botas. Realizo mis tareas a conciencia, y a fin de año tuve buenas notas, y hasta he ganado concursos que premian sabiduría. Ya no escribo en las paredes, y cuido la ecología. No me burlo de Carlitos, diciéndole cuatro ojos. No me burlo de él, no le digo diente frío, a Manolito y no lo enojo. Por eso es que te digo, venerable Santiclo, ¿Te acuerdas de este niño que también se deportó? Tal vez un tren eléctrico, un Nintendo, qué sé yo, o una patineta mejor, una bicicleta, esa es la mejor manera de premiar a un niño ejemplar. Entonces, Santiclo, es que no entiendo que me hayas traído un camión de madera, un dominó, que no es ningún Nintendo, y toda aquella mierda de trompeta. Te voy a decir qué hace, si antes yo no te estrangulo, tus ridículos juguetes te los metes por el culo. Te voy a tirar la barba postiza que te distingue, y te patearé en la panza hasta que se pase mi empingue. Pedante Santiclo y me disgusta, que hasta el hijo menor de mis vecinos, que es un soberbio tronco de hijo de puta, enano con instintos asesinos, se pasea por el barrio con su nueva bicicleta, y yo con ganas de meterle en la cabeza mi trompeta. Que se cuiden los viejitos de mi ira despiadada, y si me encuentro a tus renos, me los cagaré a pedra a dar. Por eso yo te digo, decadente Santiclo, me cago en tu trineo y la puta que te parió. Y se me come mierda todo un año y no sirvió, para el año que viene, sí, para el año que viene, sí, para el año que viene seré yo. Un niño cabrón.